Al respecto de esta denuncia, la Policía Ambiental y Ecológica del Valle del Cauca se pronunció y llamó la atención de estas personas. Personas inescrupulosas han estado colocando avisos donde informan que hay dejado veneno para las ratas. Esto nos puede ocasionar la muerte de los caninos, de los felinos que las personas llevan de pronto a pasear y hacer otras actividades recreativas. Tenemos un caso puntual en Entre Ríos, barrio Entre Ríos y en el parque del barrio San Pedro Claver. Entonces es una queja que la de San Pedro Claver está más reciente, vamos a ir a atenderla, a tratar de ubicar la persona que está haciendo estas actividades y a dejarle el mensaje a la comunidad, a las demás personas, que en caso tal de que sepan de esta persona que está haciendo estas actividades, pues que nos informe para poder actuar a través de la Fiscalía General de la Nación, porque pues esta actividad no se puede permitir. Sin embargo, también cabe resaltar a la comunidad que muchas veces esto se presenta también porque hay personas dueñas de mascotas que dejan sus mascotas libres y empiezan a hacer sus necesidades en el parque, entonces pues no es que justifiquemos el tema de que vayan a matar una mascota, pero sí es un caso puntual de pronto de que nos puede generar un problema de convivencia. Entonces debemos de vivir en armonía, tanto personas como mascotas y los dueños de mascotas como los que no tienen mascotas.